En un informe exclusivo de Ilgan Sports, obtuvieron el correo electrónico enviado por Ador en nombre de los padres de los miembros de New Jeans a Hive. Una preocupación expresada en el correo electrónico fue que otro grupo que debutó bajo Hive, que se reveló como Eilid, tenía muchas similitudes con New Jeans dentro de su concepto. Esto incluía fotografía, estilismo, coreografía y estética de videos musicales, afirmando que la razón de Hive para esto era imitar a New Jeans para su nuevo grupo de chicas y expresaron su pesar por Believe Love, que planeó deliberadamente un grupo de chicas con la misma estética solo 20 meses después del debut de New Jeans. Los padres también cuestionaron las intenciones de Believe Love, ya que afirmaron que la empresa no verificó adecuadamente su contenido e incluso se burló de New Jeans. Los padres de New Jeans incluso han afirmado que Bang Shi Hyuk ignora deliberadamente a las miembros cuando los saludan, mencionando, cada vez que las miembros de New Jeans se encontraban con Bang Shi Hyuk en el edificio de la empresa, nos preguntábamos por qué él fingía no reconocer a las chicas y hacía la vista gorda ante sus saludos. Al principio no les creíamos a nuestros hijos y pensamos, oh probablemente entonces no te reconoció, así que intentamos verificar esto. Sin embargo, dado que este problema ha ocurrido varias veces con diferentes fechas y ubicaciones, confirmamos que es cierto y que esto pasa. Los padres continuaron explicando que aceptar los saludos de alguien es solo una forma básica y expresaron su enojo por la situación. Incluso si no reconoces a las miembros de New Jeans, es una cuestión de educación básica aceptar los saludos de alguien cuando saluda primero. ¿Eso es tan difícil? Como padres estábamos avergonzados y no teníamos nada que decir sobre esta situación infantil después de escuchar que no fue solo una o dos veces en las que fueron evitadas deliberadamente, ya que incluso las ignoró en el ascensor y fingía no verlas. Por lo que Bang Shi Hyuk y Haif respondió a estas acusaciones con el siguiente comunicado. Nos gustaría brindar una explicación sobre un correo electrónico que se dice que nos enviaron los padres de New Jeans. Recibimos el correo electrónico mencionado el 3 de abril y ya respondimos el 16 de abril con contenido que incluía que no es plagio. También queremos afirmar que el incidente que mencionado ordenó responder a los saludos es un argumento unilateral y no es cierto. Nos parece muy desafortunado que Ming Hee Jin esté utilizando una práctica anticuada mientras arrastra a los artistas y sus familias en sus propias batallas por su codicia personal. Tenemos evidencia de que el acto de enviar correos electrónicos atacando a Haif fue parte del plan para la adquisición de los derechos y gestión y su beneficio personal desde el principio. Ming Hee Jin sugirió utilizar a los padres para plantear problemas porque violaría el acuerdo de accionistas. No podemos evitar expresar nuestra consternación por el comportamiento de Ming Hee Jin, que utiliza a los artistas como escudos para su beneficio personal e incluso pone a sus padres en primer plano. Le instamos a no engañar a la opinión pública y actuar con moderación para proteger el valor de los artistas. Asimismo, los padres de New Jeans mencionaron que también fueron a hablar personalmente a Haif, siendo recibidos por el CEO Park Ji Won y lo único que les dijo es que pondrán a New Jeans en una larga pausa después de su concierto en Tokyo Dome que es en junio, siendo una pausa de un año y medio y asimismo los padres de New Jeans expresaron que esperan que las chicas sigan trabajando con Ming Hee Jin y no sea despedida, por lo que Haif aclaró que cuando mencionaron una larga pausa se referían a que cuando un idol promociona se le da un descanso y luego regresan a promocionar activamente y que eso era lo que querían decir, no que pondrían a New Jeans en hiatus. Internautas expresaron que no creen en las palabras de Bang Si Hyuk diciendo que su equipo de relaciones públicas apesta y se preguntan por qué un adulto actuaría así con las chicas de New Jeans estando avergonzados por su comportamiento, siendo su actitud peor de lo que pensaban, así como le piden que ya deje ir a New Jeans.